Expresarles un saludo en nombre de la Municipalidad, de la Comunidad de la Villa. En estos días que por ahí pasan de largo, pasan como un saludo que abarrota las redes y los mensajeros del texto de los radio, el canal, las redacciones. Y no sé si nos damos un momento para reflexionar sobre el rol del profesional de la comunicación en un mundo que se ha tornado vertiginoso y donde aparecen nuevos actores como las redes sociales, las nuevas tecnologías que van generando cambios de fondo en la comunicación. No es lo mismo esta actividad hace 20 años, 30, que hoy realmente es un desafío cubrir el rol del periodismo cuando parece que las empresas son más importantes que los propios periodistas. Entonces por allí tener tiempo para reflexionar sobre estos temas, me parece que no escucho muchos seminarios, no escucho menos regionales y al interior de la provincia de esto, de ver qué le pasa a los medios, cómo están. Así que de eso me pareció interesante por ahí compartir un rato, una horita y intercambiar de ideas, cómo están viendo el plano local de la comunicación, qué le pasa a los medios, a las empresitas que tenemos de comunicación, qué pasa en la región y cuál es el rol que tenemos, cuál es el aporte que estamos haciendo desde lo profesional. Así que simplemente eso, nada más. agradecerles que se han tomado tiempo, pedirle disculpas a la demora inicial y bueno, dejar abierto el diálogo. Así que muchas gracias por venir y feliz día.